Novena tradicional en honor a la encarnación de Nuestro Señor Jesucristo En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contrición Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, Creador y Redactor mío y de todos los hombres, por amor de todos los cuales os dignasteis bajar del cielo a la tierra tomando carne en las purísimas entrañas de María Santísima, y sujetándoos a una muerte afrentosa y cruel, postrado a vuestros pies divinos, confieso que he merecido mil veces el infierno por haber despreciado tamaños beneficios y hollado vuestra sangre preciosa, derramada por mí en la cruz. Pero fiado en vuestra misericordia, que tanto manifestasteis en esta obra, y apoyado en los méritos de esa misma sangre adorable, me vuelvo a vos, Salvador mío, y os pido humildemente perdón de todos mis pecados, arrepintiéndome de ellos de todo corazón, sólo por ser vos quien sois tan infinitamente perfecto, bueno y amable. Propongo firmemente de nunca más pecar, y apartarme de todas las ocasiones de ofenderos, de confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta, con el auxilio de vuestra divina gracia, la cual os pido por vuestros méritos y por la intercesión de María Santísima, a quien dignando os elegirla por madre, la constituísteis al mismo tiempo, por reina del cielo, madre de misericordia y refugio de pecadores. Amén. Oración preparatoria para todos los días de la novena Abrid, Señor, mis labios, para bendecir vuestro santo nombre. Purificad mi corazón de todo vano ajeno y perverso pensamiento. Iluminad mi entendimiento e inflamad mi voluntad, para que digna, atenta y devotamente pueda ser esta novena, y merezca en ella ser oído de vuestra divina majestad. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Señor, en unión de aquella divina intención, con la cual en la tierra dirigisteis vuestras alabanzas a Dios, os dirijo estas oraciones. Consideración Día segundo Bondad y providencia de Dios y esperanza de María Santísima Considera la bondad y providencia de Dios que singularmente resplandece en este misterio de la encarnación, queriendo venir el mismo en persona a trabajar en nuestro remedio y santificación. Dijo David en otro tiempo Dóminos de Chelo enterran a Spéxid. El Señor miró desde el cielo a la tierra, pues en el cielo es donde se manifiesta más particularmente, aunque está presente en todas partes, pues vele aquí manifestarse visiblemente en la tierra y andar entre los hombres como uno de ellos, para instruirlos con su doctrina, guiarlos con sus ejemplos, sanarlos con sus llagas y vivificarlos con su muerte. Pues cómo no ponemos en él toda nuestra confianza, cómo no decimos en todos los reveses de la vida, el que me envía este trabajo es el mismo que se hizo hombre y murió en una cruz por mí, unos omni no, uno absolutamente. Pues siendo obra del mismo Señor lo uno y lo otro, ¿puedo yo dudar que es la misma bondad la que en lo uno y en lo otro le guía? Tomemos por modelo de nuestra esperanza a María Santísima, que no dudó un momento que Dios conservaría su virginidad, mantendría la paz con su esposo y la sostendría en todos los trabajos que había de pasar con el Hijo adorable que iba a dar a luz. Alabarás a Dios en estas perfecciones suyas y virtud de María Santísima, diciendo la siguiente oración. Dios de bondad, inefable en vuestra providencia, que dijisteis que aun cuando una madre se olvidara del hijo de sus entrañas, vos no os olvidarías de los hombres y probasteis la verdad de esta palabra, haciendo por ellos aquello a que nunca llegaría el amor de la madre más tierna. Yo os adoro en estas vuestras perfecciones infinitas, juntando mis adoraciones a las que os rindieron los arcángeles en el mismo instante de vuestra encarnación, y particularmente a las de vuestro arcángel San Gabriel, dichoso mensajero de los decretos de vuestra bondad eterna. A vuestros pies me postro, en vuestros brazos me arrojo y corro a descansar en vuestro seno paternal. Allí pongo todos mis cuidados, en la firme confianza que por esa bondad y providencia infinita que os trajo de él a la tierra por nuestro remedio, me consolaréis en las aflicciones, me defenderéis en los peligros y me guiaréis por los caminos de esta vida miserable, a donde vea yo y goce por siempre de vuestra bondad, no ya en sus obras, sino en sí misma, no ya en los efectos, sino en la causa, no ya en los arroyos, sino en la fuente. Así os lo suplico, poniendo por intercesora a María Santísima, Madre de la Santa Esperanza, y después de vos, vida y dulzura de los hijos de Eva, en este miserable destierro. Amén. Ahora se rezarán tres credos en honor de la Santísima Trinidad, en la forma siguiente. Se dirá, Bendito sea el Padre Eterno que nos dio su unigénito Hijo. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Bendito sea el Hijo Eterno que se dignó a tomar nuestra naturaleza. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Bendito sea el Espíritu Santo por cuya obra y gracia fue concebido el Hijo. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Bendita sea la Sacrosanta e Individuo Trinidad cuyas perfecciones tanto resplandecen en este misterio, la humanidad sacratísima de nuestro Señor Jesucristo, en la cual está todo nuestro remedio, y la fecunda integridad de María Santísima, por cuyo medio nos vino tanto bien, a la cual saludamos con el ángel diciendo, Aquí se rezarán nueve Avemarías en reverencia de la preñez de María Santísima, y luego se dirá la siguiente oración. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oración final. Señor mío Jesucristo, Verbo divino, engendrado del Padre ante todos los siglos, que gozando en su seno de una bienaventuranza cumplida, y no teniendo ninguna necesidad de los hombres, os dignasteis por nuestro remedio, bajar del cielo a la tierra, tomando carne en las purísimas entrañas de María Santísima, y sujetándoos a la muerte y a todos nuestros dolores y miserias, excepto a las de ignorancia y malicia. Postrado a vuestros pies, confieso que aunque tuviera infinitas lenguas para alabaros, infinitos corazones para amaros, e infinitas vidas para sacrificarlas todas por vuestro amor, todo esto no bastaría para agradeceros tamaño beneficio, pero a lo menos esto poco que en mí hay, y puedo yo ofreceros que también es don de vuestra liberalidad, sea todo dedicado a vuestro servicio, empleense todas las potencias de mi alma en bendeciros y glorificaros por el medio tan admirable que escogisteis para nuestra santificación y redención. Unto mis adoraciones a las que os rindieron los nueve coros de los ángeles desde el primer instante de vuestra vida mortal, y las que os rendirán por toda la eternidad, y os suplico por el infinito amor que me mostrasteis en esta hora, me miréis benignamente desde el alto trono donde gozáis la gloria, tan debida a la dignidad de vuestra adorable persona, y a las profundas humillaciones a las cuales os sujetasteis por nuestro bien, que me comuniquéis las gracias que merecisteis con vuestro sacrificio, dándome una fe viva, una esperanza firme y una caridad ardiente, adornando mi alma de todas las virtudes cristianas, y consiguiéndome sobre todo la gracia final, para que después de pasar esta vida miserable en amaros con todo mi corazón, y serviros con todas mis fuerzas, pueda en la terna veros y alabaros para siempre, como a mi Criador, mi Redentor, Padre Amantísimo y Fuente de todo bien. Mirad también, Señor, por la iglesia que fundasteis con vuestra sangre, y el Supremo Pastor que la gobierna. Os pido, Dios mío, su exaltación, la estirpación de las herejías, y la paz y concordia entre los príncipes cristianos, reducida al gremio de la iglesia a todos los que viven descarriados de ella, acordados, Redentor Dulcísimo, que también por ellos tomasteis nuestra naturaleza, y que tanto os han costado sus almas, como las de los mayores santos que reinan con vos en el cielo. Mirad también por nuestro Rey, Reina, su Real Familia y Reino, y en fin por todos los hombres, y particularmente los que estamos haciendo esta Santa Novena. Concedednos el favor que os pedimos en ella, si es para mayor gloria vuestra y bien de nuestras almas, y si no una perfecta resignación a vuestra divina voluntad. Así os lo suplicamos por vuestros méritos y por la intercesión de María Santísima, vuestra Madre y nuestra, en quien después de vos ponemos toda nuestra confianza. Amén. Aquí se pide la gracia que se pretende conseguir, poniendo por intercesora a María Santísima. Gozos a la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Pues por nuestra salvación nuestra carne habéis tomado, divino Verbo encarnado, escuchad nuestra oración. Soy centro de perfecciones, abismo de gloria eterna, fuente de bondad paterna, imán de los corazones, pues sois en las aflicciones, remedio y consolación. Divino Verbo encarnado, escuchad nuestra oración. Siendo bienaventurado desde vuestra eternidad, sin tener necesidad del hombre que habías formado, desde el cielo habéis bajado para nuestra redención. Divino Verbo encarnado, escuchad nuestra oración. De nuestra naturaleza vestido por nuestro amor, cargastes con el dolor debido a nuestra vileza. Humillaste la grandeza de un niño a la condición. Divino Verbo encarnado, escuchad nuestra oración. En vos mismo habéis probado las miserias del mortal, exceptuando sólo el mal de ignorancia y de pecado, para ser nuestro dechado en cualquiera situación. Divino Verbo encarnado, escuchad nuestra oración. Sois maestro incomparable de justicia y de verdad. Vos de nuestra libertad, sois el precio inestimable, pues del hombre miserable sois amparo y protección. Divino Verbo encarnado, escuchad nuestra oración. Es fuente de nuestra gloria, vuestra santa humanidad, su flaqueza y su humildad, nuestra honra y nuestra victoria. Vuestra sumisión notoria, borra nuestra rebelión. Divino Verbo encarnado, escuchad nuestra oración. Y vos, Madre Inmaculada de nuestro Libertador, moved en nuestro favor, su bondad ilimitada. Por su intercesión sagrada, miradnos con compasión. Divino Verbo encarnado, escuchad nuestra oración. Pues en vuestra encarnación, nuestro bien está cifrado. Divino Verbo encarnado, escuchad nuestra oración. Antífono Mirabli misterio declaraturo di innovantur nature, Dios Homo factus es, id cot fui permasi, et quod non erat asonsit, non con missionen pasus, neque divisionen. Beata vicera María Virgenis, que portaverum eterno Patris Filum, et beata ópera, que lactaverum Christum Domino. Oremos. Dios quid de Beate, María Virgenis utero, verbuntum, ángel anunciante, carnet suscibere, voloistis, presta suplici pus tuis, ut quibere ean genitrici in Dei, gredi museius, ad pute intercesionemus ad iuvemur, per eum deum Christum Domino nostrum. Amen. Amen.